y ahora que Felipe Felipe Calderón buenos días y después de todo esto que Felipe buen día muy buenos días Ciro muy buenos días a todo al auditorio bueno ahora hay una un desenlace desde luego un epílogo de esto que ha sido pues ya muy largo acerca del tema de Genaro pero me parece que el problema medular de México que es el de la seguridad que es el en este nuevo contexto que abre el el esta condena el problema medular sigue ahí que es la inseguridad de los ciudadanos y que a mi juicio pues se ha agravado y me parece que los dilemas de gobierno y los dilemas éticos siguen exactamente iguales Ciro y más allá de matices palabras sigue un dilema fundamental para cualquier gobernante de cualquier nivel tú estás ante un problema de inseguridad como este y solo hay dos opciones o enfrentas o evades abdicas ante los criminales y yo decidí enfrentarlos con aciertos y con errores con virtudes con defectos pero era lo correcto hacer Ciro y me parece que México hoy independientemente de la polarización política que vivimos sigue teniendo ese dilema entonces yo quiero quise exponer en eso las razones éticas de esa decisión hoy se sigue discutiendo esa estrategia pero la verdad es que más allá de limitaciones a ciertos errores deslealtades que puede haber en cualquier gobierno en general esa es la estrategia correcta enfrentar a los criminales construir instituciones de seguridad y justicia y recomponer el tejido social escribe hoy te dedica hoy la jornada su editorial la rayuela y dice a que señor calderón sobre garcía luna a que señor calderón si sabía malo si no sabía peor felipe es una situación complicada desde luego Ciro pero eso es la realidad yo el inicio el gobierno con una decisión de cumplir y hacer cumplir el estado de derecho integré un equipo porque insisto esta no es tarea de una sola persona era tarea de todo un equipo y no demerita el esfuerzo de marinos policías jueces ministerios públicos que se jorgaron la vida en defensa de los mexicanos y me parece que eso era lo correcto y que el enemigo verdadero independientemente de como considera la jornada no el enemigo de verdadero sigue siendo el crimen organizado desde luego que es una situación compleja difícil penosa me duele mucho por supuesto lo que ha pasado pero el tema fundamental sigue ahí puede haber además muchas cosas el el propio juez Cogan ha sido duro en esto y ha dicho usted tiene una doble vida bueno yo conocí una de las vidas entonces de generar me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo pero la verdad es que estas señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables por lo menos de testigos hasta muy recientemente Ciro ahora lo decíamos anoche en la televisión después de conocer el el fallo del juez Cogan las cosas como son Felipe genero García Luna lleva cinco años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra genero García Luna está en la cárcel porque un jurado y luego un juez se convencieron de que los dichos de narcotraficantes a los que suponemos genero García Luna combatió eran verdaderos pero al día de hoy esta mañana diecisiete de octubre no hay una evidencia una en contra nosotros lo que no es lo que no es público pues no lo conocemos no la hay la verdad es que así fue es decir lo que se llama en el derecho una evidencia material y objetiva que es a lo que nos referimos es decir un vídeo una grabación una casa se habla incluso de temas que tienen que ver con depósitos de dinero etcétera pero independientemente yo no juzgo a los juzgadores ellos han llegado a un veredicto son desde luego soy un hombre de leyes y respeto esos fallos y por supuesto que soy partidario de que quienquiera que haya roto la ley pues tiene que asumir las consecuencias de ello pero evidentemente lo que señalaste anoche es muy cierto hay testimonios de criminales que obtuvieron ventajas importantes en sus condenas o en sus casos a cambio de hacer señalamientos verdaderos o falsos un juicio tiene que haber una integralidad de las evidencias que se examinan quizá los compañeros periodistas los colegas de ustedes que estuvieron presentes en diversas sesiones pudieran enriquecernos a ver si uso si hubo esa evidencia objetiva material que acompaña a un juicio integral pero no quiero entrar no que yo creo que actuaron a su leal saber ni entender tanto el juez tanto los jurados así están las cosas pero a mí lo que me queda es dar una explicación a la gente de esta estrategia darle una explicación de la manera en que integré mi propio equipo que vino gente que era la que la que guardaba el perfil la que era a la que además tenía una interacción continua cotidiana era reconocida y tenía la confianza de agencias de inteligencia tanto mexicanas como extranjeras y que hacían su trabajo y que además insisto no dependía de una sola persona ahora fue un sexenio muy duro pero también hay que decir una cosa sé sé que he sido juzgado y misericordiamente durante 12 14 años o más pero yo terminé de gobernar hace 12 años y lo 12 años y desde hace 12 años se dijo que la estrategia era mala y desde hace 12 años se dijo que iban a cambiar de estrategia y efectivamente cambiaron porque abandonaron muchas cosas de las que hicimos abandonaron muchas cosas de información de inteligencia de construcción de instituciones se desapareció la secretaría de seguridad pública luego se desapareció la policía federal se quitaron muchos centros de investigación y ahora que es la pregunta que haces el problema sigue más grande los ciudadanos han de juzgar si la seguridad retrocedió o avanzó si estamos mejor o peor que antes pero el hecho es que yo creo que el problema es muy grave y que requiere una visión de estado que es en realidad lo que invito bueno señalo un poco simplemente manifiesto al gobierno a la presidenta de la república a quien le deseo lo mejor el mayor de los éxitos va empezando ella no tiene ahora la responsabilidad de que los gobiernos que ya hemos pasado que ojalá pueda hacer una política de estado verdaderamente que convoque a todos a la unidad para poder pelear contra el verdadero enemigo de méxico que es el crimen organizado que se lleva la vida de muchachos que se lleva las niñas que las viola que las desaparece que las mata este crimen organizado que se ha apoderado de ciudades de pueblos este terrible acontecimiento de chilpancingo la capital de un estado de la república pero la matanza de alcalde sigue hace dos días fueron en los dos chichas la situación está grave Ciro y creo que hay que concentrarse en eso y hay que pensar que va a requerir la unidad de todos los mexicanos de una manera muy determinante ojalá este gobierno que tiene una mayoría incontestable que no tiene objeciones ni contrapoderes que tiene a todos o casi todos los gobernadores que ahora incluso han barrido o han quitado las barreras judiciales ese es otro debate que desde luego hay que dar nuestro acuerdo pero en fin no tiene impedimento alguno para hacer una tarea que le resarza en lo que nosotros todos los gobiernos el mío el que siguió de mí el que siguió el que siguió de mí hemos fallado que es darle la seguridad a los mexicanos pero este gobierno por lo visto sigue con el discurso de lópez obrador de que todos los males de seguridad se deben a que calderón lanzó la guerra contra el crimen y reparar ese error tomará generaciones eso es que condenan yo yo lo digo exagerando a cien años sí es es un respeto mucho a la presidenta tiene el derecho de pensar y de argumentar como ella quiera pero insisto hace 12 años que salí del gobierno no no habían podido hacer una cosa verdaderamente de fondo en este tema no es cierto además que los problemas de méxico hayan empezado con la decisión de enfrentar a los criminales yo sostengo que es al contrario cero los problemas de delincuencia que vive en méxico no son por enfrentar a estos sinvergüenzas es por dejarlos actuar en tu ciudad en tu pueblo en tu plaza dejarlos entrar a tus calles a tus casas cederles el poder abdicar claudicar entre ellos ese es el problema no enfrentarlos como yo lo hice sí sí hubo muchos defectos sí hubo muchas deficiencias pero había una determinación absoluta de defender a las familias mexicanas y te digo una cosa cero si yo tuviera que tomar la decisión nuevamente de enfrentar o abdicar ante los criminales nuevamente los volvería a enfrentar con toda la fuerza del estado porque es lo correcto porque es lo debido porque es lo ético y porque es la obligación constitucional legal de un presidente de la república presidente una y otra vez lo dice se refiere insistentemente al periodo de lópez obrador el que abdicó a hacer eso yo no quiero en este momento no quisiera manuel hacer unas referencias personalizadas cada quien hará sus propios juicios cada quien leerá las palabras que dijo todo mundo cada quien entenderá las circunstancias como son si te puedo decir una cosa mira déjame decirlo así lo digo un poco en uno de mis tweets al entrar a mi gobierno yo lo que veía era que el crimen organizado avanzaba arrolladoramente y que se venían despedazando las instituciones del país las policías etcétera e insisto con virtudes con defectos al final de mi gobierno el proceso se había invertido se venía fortaleciendo el estado se había creado la policía federal se habían creado los mecanismos de betting de policías se había hecho una reforma judicial que empezaba una sólida carrera judicial se había hecho una reforma para cambiar el sistema de justicia de inquisitorial adversarial se hizo una serie de reformas muy importantes se venía fortaleciendo el estado y el crimen organizado se venía debilitando los principales líderes estaban tras las cárceles no se tomaban las carreteras no había ese dominio que que ahora han expresado avanzábamos con virtudes de defectos insisto los peores casos Juárez por ejemplo era la peor ciudad del mundo la más violenta desde que nos coordinamos todos poderes locales federales ciudadanos gobierno la criminalidad bajó los homicidios cayeron ochenta y uno por ciento desde su pico y lo mismo en la zona metropolitana de Monterrey noventa y uno por ciento desde su pico bajaron los homicidios en Monterrey mucho menos en Tijuana pero también bajaron cuando hay determinación y cuando hay unidad si se puede claro a mí me hubiera gustado dejar al país finalmente restablecido y en paz pero la tarea no se siguió yo creo que si se hubieran seguido fortaleciendo las instituciones si se hubiera seguido haciendo la tarea si se hubieran perfeccionado las cosas que se hicieron bien y corregido las que se hicieron mal ya México sería un país seguro no lo es y hay que reconocerlo Manuel. Bueno. Te merece te merece algún comentario Felipe las declaraciones de quienes de alguna manera fueron compañeros tuyos ayer Marco Cortés diciendo que debes explicaciones Ricardo Anaya diciendo que García Luna es una vergüenza te merecen un comentario. Pues mira el en general el uno una reflexión general respecto del pan el pan ha tenido un error medular que es el deslindarse de sus gobiernos lo cual es imposible y nosotros tenemos un montón de cartas credenciales que nos acreditan como buenos gobiernos también con defectos y también con manchas y también con señalamientos como es el propio genero pero aún en el tema de seguridad Ciro nosotros si combatíamos a la delincuencia nosotros nos enfrentábamos a los criminales arriesgábamos nuestras vidas defendíamos a la gente el pan tiene esa carta con que acreditarse como una alternativa para México y nosotros hicimos el sistema universal de salud y el seguro popular y le dimos medicinas para el tratamiento de cáncer a niños y jóvenes a mujeres etcétera nosotros construimos escuelas hospitales tuvimos la inversión más alta en infraestructura sacamos de la pobreza al 30 por ciento de la población entre los dos gobiernos del pan con todo y recesión económica de 2009 y qué hace el pan deslindarse de sus gobiernos lo cual es un error estratégico increíble sabes por qué y así les ha ido en las dos últimas elecciones les pues así les fue y todavía le echan la en dos en dos en el dieciocho en el dirigente del pan decirle mi gobierno fue malo a ver qué explicación mi gobierno caray eso habla de la falta de liderazgo que ha arruinado a la pues al pan concretamente a mí me duele muchísimo esto lo escribí en mi libro el principio decisiones difíciles no pero bueno y de marco pues bueno ya ni que ver tú sabes que por eso le dicen el 3m no por eso le dicen el que mediocre y miserable el 3m el 3m gracias felipe buen día parte cero y suerte en tu nueva etapa cero vamos a ver cómo nos va con méxico como un profesionista como un periodista profesional que ha corrido el riesgo de su vida que ha sido perseguido mi admiración mi respeto siempre cero un día méxico te va a reconocer como te mereces gracias felipe buen día muchas gracias muchas gracias vamos a pausa volvemos no 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 Gracias.